Ahorita sí, desgraciadamente sí bajaron un poquito más las ventas, ya esto ya se estaba incrementando, ya se estaba rehabilitando ya muy bien el mercado a raíz de que el día primero ya empezó la afluencia más de gente. Después de ahí no sé por qué la autoridad o las autoridades optaron por tomar esa medida tan drástica. Ahora, desgraciadamente ahorita la gente y por medio de las redes sociales han estado quemando más esta situación. Yo invito a la gente a que vengan, no es cierto de esto, no es cierto nada de esto, no sé por qué lo tomarían así de esa manera. Ahora sí que desgraciadamente por ello nos bajaron más las ventas.